94.7 Noticias Positivas y presentado por Juan Daniel Ricardo el mundo de tus amigos para que tu vida explica Légico Cortana Légico 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 Autopisic Grupo Peterson Desde 1920 Construyendo el país Ahorra la energía Es responsabilidad de todos Por ello Desde gas natural feroza Te acercamos recomendaciones Para hacer más eficiente El uso del gas natural Y así reducir tu consumo Procura calificacionar Solo los ambientes Donde eres agente Y a temperatura razonable Utiliza el agua caliente Solo cuando sea necesario Y a la temperatura justa A la hora de cocinar Tapa la suya Para concentrar el calor Y reducir la llama Cuando te ciegas El punto de hervor Más consejos En gas naturalfenosa Punto com punto ar O siguiéndonos En facebook y twitter Gas naturalfenosa Hecho y dicho La traba Con el canal Con más servicios Con más experiencias Con más experiencias Y con todo Con el mundo De la vida La traba Más lejos Energías limpias Responsabilidad empresarial Con el uso justo Innovadores Negocios centrales La seguridad Y con más experiencias Y con más experiencias Prevido responsable Premios Altres Y con más experiencias Hay mucho corazón Escuchar noticias positivas Un programa hecho por periodistas Y difunden propuestas y soluciones Noticias positivas Suba que acá Con tu ser Andrea Bentejaldam Y Graciela www.noticiaspositivas.org Buen día, día Acá estamos en Noticias Positivas En Radio Palermo La FM 94.7 Y por 100radios.com Mi nombre es Graciela Melgarejo Y les doy la bienvenida A este programa Que también se retransmite A lo largo de la semana En más de 50 radios De la Argentina América Latina Y algunas de Europa ¿Qué tal? Le voy a dar el saludo De hoy a Tomás Horton Buen día ¿Qué tal Tomás? Bueno, tenemos como siempre Un programa altamente positivo Es un adverbio que vale la pena Utilizar más a menudo Vamos a estar Ya está nuestro invitado en piso Sentado enfrente de mí Leonardo Baez Que es el director De comunicaciones internacionales De la organización Techo Un techo para mi país Ustedes lo deben conocer muy bien Vamos a hablar con Leonardo De periodismo De periodismo Y de cosas que los periodistas Debemos saber Para poder comunicar mejor Después vamos a tener A Lorena Pujó En Línea Verde En su columna habitual De Línea Verde Va a hablar de mares limpios Que es un ideal Porque, ¿no es cierto Tomás? Lamentablemente La cantidad de plástico Que hay en los mares Va en aumento Va en aumento Pero también hay soluciones Exactamente Siempre hay soluciones Nosotros venimos hablando Hay organizaciones Por ejemplo Como Aves Argentina También Están hablando De que vivimos los mares Exactamente Bueno Vamos a tener también Después Una entrevista telefónica Con Axel Rivas Axel Rivas Es el encargado Del área de educación En el CPEC Y justamente Va a hablar de algo Que nosotros habíamos adelantado Que son En el duodécimo Foro de educación Foro latinoamericano De educación Que la Fundación Santillana Junto con la OEI Han celebrado Esta misma semana Axel presentó Un informe Un documento básico Que se llama Cambio e innovación Educativa Las cuestiones cruciales Que abarcan Exactamente Lo que se necesita Sobre todo En particular Dirigido a la escuela secundaria Para poder adaptar Los ecosistemas educativos Es un concepto Que me pareció Interesantísimo Que cambian Con una gran rapidez Cómo adaptar Esos ecosistemas educativos A esta innovación Que cada vez Es más necesaria Y que se entiende Por innovación educativa Exactamente Así que Vamos a ir a un separador Y vamos a hablar Entonces Vamos a presentar A nuestro invitado En piso Sentir el Un saludo Radio Palermo Radio Palermo 94 Un saludo Radio Palermo Un conjunto Producciones independientes Noticias positivas Información que te hace Ser bien Ser parte de la comunidad De optimistas inteligentes Optimistas inteligentes Seguimos entonces En noticias positivas Y te recuerdo Que todas estas entrevistas Y otras notas Puedes seguirlas En nuestra página web www.noticiaspositivas.org Noticias de la Argentina De América Latina Y también de España Con nuestros corresponsales En España Y le damos la bienvenida Sí, ahora formalmente A Leonardo Baez El director de comunicaciones Internacionales De Techo Un techo para mi país Esta organización Que ya tiene 20 años de existencia ¿No es cierto Leonardo? Así es Bueno, primero Muchas gracias Por la invitación Y para nosotros Nos es un enorme placer Venir a compartir Una noticia positiva Justamente Y es que En estos 20 años Desde que Techo inició Ya somos más de un millón De voluntades Las que nos hemos movilizado En toda América Latina Justamente para construir Un mundo más justo Más solidario Vemos en un contexto Donde A veces Donde estamos buscando Cerrar puertas Con el techo Se ha transformado En un espacio Que le ha permitido A más de un millón De personas Ser parte de este movimiento En América Latina Y justamente Con temas Que son de los más difíciles ¿No es cierto? Definitivamente Nosotros Creemos que Bueno Hoy Uno de cada cinco Latinoamericanos Vive en villas Que nosotros Bueno Llamamos asentamientos Claro Un lugar técnico Digo así es Y es una problemática Urgente Pero que también Es una problemática Sumamente estigmatizada Entonces Justamente Como vos adelantabas Recién Venimos también A conversar Sobre el rol Que tenemos Los ciudadanos Pero también Obviamente Los periodistas Y quienes tenemos Una función Pública En ese sentido Y inclusive De comunicación Al interior De la organización Definitivamente Como hacemos También Para construir Otros escenarios Es una problemática Sumamente estigmatizada Cuando uno piensa En una villa O en un asentamiento Cuáles son los primeros Conceptos Que vienen A la luz Seguramente Que es alguien Vago Que no quiere trabajar Que es violento A la delincuencia Y muchas veces Aparecen Esos preconceptos O esos prejuicios Entonces bueno Cómo construir Otros escenarios Posibles También Justamente Nosotros A raíz De que mencionábamos Con Andrea Méndez Grandán La directora De Noticias Positivas Que ha aparecido Esta semana Una guía Para periodistas Para fortalecer Los derechos De la infancia En los medios De UNICEF Importantísimo Recordamos Que De hecho Justamente En 2015 Había publicado Una publicación Digital Las recomendaciones Para el abordaje Periodístico De los asentamientos Informales Y realmente Esto es Como decíamos Fuera del micrófono Con Leonardo Hay cosas Que coinciden Están Los comunicadores Los periodistas Profesionales Pero además También hay Un mundo Nuevo De las redes Sociales De gente Que también Comunica Entonces Cómo hacer Que el mensaje Sea lo más Acertado posible Sobre todo Con temas Como decías Recién Leonardo Tan específicos Como el tema De los asentamientos Informales Si justamente Bueno Desde Techo Hemos Construido una visión Al respecto Y vemos que hoy Estamos inmersos En un nuevo paradigma Donde todas las personas Con el simple De hecho De tener acceso Por ejemplo A un celular Estamos en condiciones De poder generar Contenidos De ser Lo que se llama El prosumidor Donde todos podemos Generar opinión Y mucha gente Que probablemente No ha tenido La formación A nivel educativo Para ser periodista Pero todos Estamos Tenemos nuestros Seguidores Tenemos nuestras comunidades Generamos opinión Y en ese sentido Es que Creemos firmemente De que tenemos Que ampliar Esta perspectiva Y decir Hoy No solamente Quienes Han tenido La posibilidad De formarse En periodismo Son generadores De opinión Y por eso Este manual De recomendaciones Creemos que hoy Aplica A cualquier persona Y genera contenidos Y en eso Traerá con la acción Un concepto Que es muy importante Que es el de Contextualización Muchas veces Cuando Creo que ahí Probablemente Los periodistas Son quienes Más habilidad Tienen Pero Y más riesgos También Porque a veces Por poner un muy buen Título Que atrapa Porque esa es una De las reglas Del periodismo Básicas Poner Digamos Algo que llame La atención Para que la nota Sea leída O se le preste Atención al programa De televisión O de radio A veces Uno Cede A esa falta De contextualización Porque hasta que Lees la nota No No te das cuenta De a qué apuntaba Ese título Que fue sacado Del medio Así es Y en eso Nosotros recomendamos En cuanto a la contextualización Poder hacer Un análisis más amplio Donde se puedan Diversificar Las fuentes Y no solamente Poder utilizar Fuentes judiciales Sino también Sociales Políticas Económicas Poner A conversar Distintos tipos De fuentes Y a esto Se le suma Un aspecto Que para nosotros Es primordial Y es Ir a terreno Estar en terreno Donde están Las historias Que eso permita Al periodista O al comunicador En este paradigma Más amplio Estar en contacto Con las historias Poder conocer Cómo la gente vive Y algo que también Conversábamos recién Es romper Con esta idea De que siempre Voy a abordar El tema De las villas Y asentamientos Cuando hay Algún acontecimiento De violencia Sino mostrar Historias de solidaridad Cómo la gente Se organiza Qué es lo que está Haciendo Por salir adelante Con su barrio Y acá Quiero traer Justo en relación Haciendo una historia Que me tocó Conocer recientemente En Uruguay En Montevideo Del asentamiento 7 de diciembre En la ciudad capital De Uruguay Donde la gente Donde la comunidad Conozco a Cési Que es la lideresa Comunitaria del barrio Donde después De muchos años De trabajo Ha logrado hoy Las soluciones De saneamiento En su comunidad Pero esto implicó Particular psicólogos Gobierno Buscar financiamiento A través de la empresa Privada Organizar a toda Su comunidad Para decir Bueno, esta es una prioridad En el barrio Y tenemos que salir A buscar esas soluciones Y mi pregunta es Estamos mostrando Ese tipo de historias ¿Y lo mostraron? Bueno Ahí está Te pregunto yo Porque bueno Este manual De hecho Es de 2015 O sea que Ustedes deben haber tenido Quizá una experiencia Directa con Porque está hecha Para periodistas Está hecha Para los profesionales ¿Cuál sería En este momento 2017 El balance Y qué otros Accesos Se plantean A partir de eso? Creemos que En ese sentido Es completo El fenómeno Creemos que Hay un grupo De periodistas Que ya vienen Con una vocación Y creo que bueno Ustedes Como Noticias Positivas Son un ejemplo De eso Con cierta vocación Es cierto Que tenemos una mirada Diferente Y que sabemos Que las cosas En superficie No hay que tomarlas Tal cual se presentan Hay un grupo Y con ese tipo De periodistas Hemos tenido Muy buena aceptación Pero después Hay un fenómeno Que es muy relevante Y que tiene que ver Con Hay muchos periodistas Que si buscan Promover este tipo De enfoque Con un enfoque De derechos humanos Ir a terreno Contextualizar Pero muchas veces Parece ese Que este tipo De noticias Con este enfoque No suelen ser Las que más Impacto generan O más morbosidad Generan Y a veces Muchas veces Dentro de las redacciones O dentro de los medios Se cortan estos temas Y justamente Esto es una reflexión Que apareció el otro día También porque estuve En la presentación De INICEF A las recomendaciones Y fue uno de los Grandes puntos Que apareció En la discusión Más vinculado Con el tema De la niñez Pero es un enfoque De género Y el machismo Que aparece también Porque al fin y al cabo Somos personas Y eso Es un poco Lo que tanto se habla Últimamente De que Mostrar violencia Mostrar Digamos No mostrar Tanto lo positivo Y mostrar más Lo negativo De las cosas A veces es lo que más vende ¿No? Pero porque hay Que generar un cambio También del Yo creo que Yo creo que Eso es lo que se cree No, pero es importante Que, por ejemplo Desde una organización Que trabaja Con las bases Y en situaciones Digamos De poblaciones urbanas Que están creciendo En el mundo En las ciudades Y después Con una organización Como UNICEF Que trata La infancia Y que tiene una visión Un panorama completo De lo que es la infancia Llama la atención Que piensen A ver Periodistas ¿Cómo tienen que mostrar esto? ¿Y cómo tienen que Prepararse? Porque ese es el tema Es decir Nosotros decíamos con Leonardo Un periodista puede estar Especializado Puede ser un economista Puede ser Un periodista Especializado En el campo cultural Pero claro Si desconoce Ciertas realidades Siempre va a ser Todos vamos Todos hacemos recortes De la realidad En este mismo momento Lo hacemos haciendo Pero quiero decir Que un periodista Como va a ser El mediatizador El mediador Entre una realidad Y un público Que quiere saber Sobre esa realidad Tiene que estar informado ¿No es cierto? Leonardo Y por eso ustedes Y UNICEF Sacan este tipo De publicaciones Definitivamente Y yo quiero Poner en perspectiva Un aspecto Que es importante Y que tiene que ver Con la responsabilidad Que tenemos Los periodistas De los comunicadores En el escenario público Porque desde este hecho Creemos que Todos los actores Tienen un rol En el combate A la pobreza A la desigualdad Y que todos somos Constructores De estas soluciones Pero la pregunta es ¿Con qué tipo De ladrillos Vamos a construir Los periodistas O los periodistas Van a construir Este mundo Al que estamos Aspirando Entonces Esos ladrillos Pueden ser Fuentes diversas Una buena contextualización Una profundización De los temas Detenerse En conceptos Que sean más Incluyentes A veces evitar Usar la palabra Pobre Porque es un concepto Que excluye Se etiqueta A la persona Le pone un apellido Y a la vez Separa desde un enfoque Donde pareciese Que no es una situación Modificable Transformable Porque es una persona Pobre Y qué tal Si decimos Que es una persona En situación de pobreza Y que puede salir Adelante Que tiene las capacidades Que se esfuerza Que se organizan Puede salir adelante Y por esto Es que nosotros Recomendamos Y celebramos Esta experiencia Cumula de noticias positivas Donde se busquen Compartir historias De superación Historias de cambio De esperanza Uno lo que tiene que hacer Como periodista Es tratar De no reproducir Los esquemas De prejuicios De la sociedad A la que pertenece Porque si no No va a informar bien Que finalmente El periodismo Sigue siendo eso La posibilidad De informar Lo más completamente Posible Sobre una situación Dada Sobre un tema Dado Definitivamente Y como vos Le decían Planteabas Nosotros también En ese sentido Bueno también Varios de los que Estamos en el techo Tenemos formación De periodistas Entonces sabemos Sabemos que Obviamente el contexto De trabajo Del periodismo Hoy también Ha cambiado Con mucha vorágine En poco tiempo El entorno digital La precarización laboral Y en eso también Esto justamente Este manual De recomendaciones Como también La experiencia De UNICEF Porque también Lo mencionaron Busca hacer Una contribución Desde entender Que hoy Un contexto complejo Para el trabajo De quienes Tienen este rol De comunicadores Públicos Sociales Y bueno Poder hacer aportes Como significativos Con fuentes Que puedan consultar Leyes Vinculadas con temas De viviendas Y un tema Que está muy bien Porque Si bien las redes sociales En muchos aspectos A veces son Una fuente De información Para un periodista También hay algo Que no se puede Reemplazar con nada Y es el periodista De calle ¿No? Es decir Frente al En contraposición Con el periodista De escritorio Porque cuando uno Va al lugar Del hecho No importa Si va a haber Es lógico Que vea solo una parte Porque uno tiene Nada más que dos ojos Y va a ver Y tiene un solo cuerpo Y va a poder informar Pero Va a informar Desde la experiencia Personal Y desde la Emoción personal Y eso es cierto Que es algo Que en el periodismo Ha cambiado Porque antes Se ponía Una cierta distancia Que era lógica Porque uno decía Bueno No puedo Involucrarme Pero uno Finalmente También se involucra Y ahí está Creo que Un poco El trabajo De techo En este En este manual Es buscar Si te vas a involucrar Hacerlo a partir De hechos De conocer La situación Lo más Posible ¿No? Es decir Con lo más Con la mayor cantidad De elementos posibles Que por ejemplo En el caso de techo Puede brindar Con una experiencia De 20 años Si así es Y este planteo Que vos Haces Yo le sumaría Un desafío Muy importante Que tiene que ver También Con que lentes Vamos ¿No? Con que lentes Nos enfrentamos A esta situación Y aquí Parte de las recomendaciones También es Intentar Porque es difícil Porque todos los tenemos Pero tratar de Sacarnos los lentes De los prejuicios De decir Voy a levantar Seguramente Historias Negativas De violencia De aspectos De problemáticas Negativas Bueno También elegir Mostrar Otras historias Como hablábamos antes Mostrar Esperanza Organización Como la gente Soluciones Esa experiencia Que ustedes tienen Que están relevando También Porque eso es Una de las temas Importantes De una organización Como techo ¿No? Que no solamente Busca solucionar Una necesidad básica Por lo menos De emergencia Como es el hecho De poder Dar un techo Sino que además Ustedes han ido Creciendo Con una cantidad De información Vos me comentabas Por ejemplo Esa información Que tenías Sobre Nicaragua De los Digamos Esos cabildos Que quizá No sea la misma Concepción Que uno tiene Del cabildo De 1810 Pero que si son Participaciones populares En problemas Concretos Así es Si nosotros Bueno Como parte De nuestro En estos 20 años De nuestro crecimiento También dijimos Bueno No solamente Es necesario Promover el voluntariado Y la participación De la propia comunidad En sus soluciones Sino que teníamos Que hacer El tema De los asentamientos Y la desigualdad Un tema público Por eso también Nacen estas recomendaciones Y parte de hacerlo Como un tema público Teníamos que investigarlo Y ahí fue que hicimos Lo que son Catastros de asentamientos Que esto es Con voluntarios Ir a entrevistar En un determinado espacio En un determinado territorio A los líderes Y líderes De estas comunidades Y esto nos permitió Caracterizar el problema ¿No? Y en ese sentido Fue que En ese levantamiento De información Vimos que En muchos casos Por ejemplo En Guatemala En Paraguay Y justamente El caso Que mencionabas En Galagadagua Vemos que De los datos Que recogimos Es que Gran porcentaje De estas comunidades Se están organizando Participan De espacios Políticos Para exigir Sus derechos También Se están organizando En cooperativos Y en otros modelos De organización Comunitaria Es decir La gente está En movimiento Por ejemplo En Asunción Más del 80% De las comunidades Se han organizado Entonces Estamos eligiendo Mostrar esa cara De legalidad Donde la gente Está en acción Está buscando soluciones Está involucrando Su barrio Siento que a veces Esas historias Están invisibilizadas Claro Y esas historias Son las que El periodismo Ahora se ve Con más necesidad De mostrar Que nunca Además Toda esta participación De la gente Es quizás Una respuesta A la falta De participación Del Estado Pero justamente Una de las cosas Y esto es muy interesante Un poco para ir cerrando ya Porque Todo este trabajo De techo Y esta Como él bien dice Esta organización De los datos Está dando frutos En una relación Con el Estado Con los objetivos ¿No? Totalmente Municipales Provinciales Nacionales Que ese sería Como un vistamento Más Que ustedes quisieran Alcanzar O popularizar Digamos Sí Nosotros celebramos Mucho este Estado En el que está Justamente techo hoy Porque bueno A partir de Este proceso De maduración En estos 20 años También hemos propuesto Generarle propuestas Los gobiernos Trabajar en conjunto Porque bueno Los asentamientos Tienen que ser Un tema público Y los gobiernos También tienen que tener Un rol activo Y en ese sentido Hemos generado alianzas En un montón de niveles A nivel municipal En el levantamiento De información Muchas veces Algunos gobiernos En distintos países De América Latina Han utilizado Las metodologías De techo Para levantar La armación También hemos articulado Soluciones En contextos De emergencias Humanitarias Sabemos que estamos hoy En un momento Donde existieron Varias emergencias Humanitarias Inundaciones Terremotos Y justamente En este contexto Las personas Más vulnerables Son las que viven En asentamientos Informales Nosotros vemos Que el asentamiento Es la máxima expresión De la desigualdad Y es donde la gente Está en Máxima situación De vulnerabilidad Entonces Bueno Nos ha tocado En particular Con los gobiernos Ante contextos Muy específicos Pero también En propuestas Más de desarrollo Y de políticas Más integrales Ahora Es muy interesante Y cerramos ya Leonardo Con esto Esta Digamos Esta experiencia Que nació De una cosa Tan Digamos De base Tan elemental Como es Garantizarle a alguien Un techo Es decir Que vos puedas Que no te llueva Que no te lleve el viento Es decir Que tengas una Refugio No un hogar No un hogar Porque finalmente Eso es lo que se pretende Que sea Aunque sea transitorio Pero que eso sea Como el escaloncito Para poder pensar Y como Como ha ido derivando De hacer una construcción Muy rica Es cierto ¿Es cierto Leonardo? Sí Bueno Nació con Este proyecto Que es Bueno Justamente Lo hemos medido Y a través De ciertas Investigaciones Científicas Hemos determinado Que el programa De vivienda Tiene un impacto Positivo En la materialidad De la vivienda En las condiciones En las que vive la gente Pero algo muy relevante Que los estudios Nos han arrojado Es que Sobre todo Tiene un impacto Positivo En la subjetividad De las personas Es decir Después de la aplicación Del programa La gente cree Que puede salir De la pobreza ¿No? Y creo que En ese Son el tipo De contribuciones En las que De hecho Ampirado Pero bueno También Entendiendo Que el problema Es complejo Que tiene Muitas dimensiones Nosotros entendemos A la pobreza Como un fenómeno Que es multidimensional Y un tema Que tiene que ver Con el acceso Al hábitat Y el hábitat Es vivienda Pero también Es acceso A los servicios básicos Es educación Es trabajo Y el derecho A la ciudadanía Porque no tiene Que haber ciudadanos De primera Ni de segunda Y menos Cada vez menos Porque la única Posibilidad De que el planeta Tierra Sea rescatado De todo lo que Le hemos hecho Hasta ahora Es eso Que estemos todos Dentro de las mismas Direcciones Y para eso Se necesita ser ciudadano Con derechos plenos Derechos y obligaciones Pero plenos Y desde ese paradigma Del derecho a la ciudad Si creemos que El acceso a la ciudad Tiene que ser Sin ningún tipo De discriminación O sea Todos y todas Tenemos que tener Acceso pleno a la ciudad Y no solamente Acceder Sino poder elegir Cómo queremos Cómo queremos que sean Nuestras ciudades Poder participar Activamente De cómo son Como nuestro territorio Nuestro hábitat Sin que absolutamente Nadie quede atrás Muchísimas gracias Leonardo Baez El director de Comunicaciones Internacionales De la organización Techo Un techo Para mi país Para mi país Me enteraba Cuando aparecía Algún nieto Seguía las noticias Ni remotamente Se me pasó Por la cabeza Que podía yo Estar en ese lugar En algún momento Encontrar más Fue un impacto Fuerte Objetivamente Éramos Medio desconocidos Y sin embargo Tiene una sensación De Como de volver A algún lugar Del que me fui Si dudas De tu identidad O crees que alguien Puede ser hijo De desaparecidos Comunicate con Abuelas 011 4384 0983 Abuelas Punto Punto No nos dejemos Con la duda Los sábados Al mediodía Agenda PYME El programa referente De la actualidad De la pequeña Y mediana empresa Agenda PYME Con la conducción De Nino Fernández Y Gabriel Ancín Y la participación De Guillermo Gamacurta Agenda PYME Los sábados A la 12 Por Radio Palermo Cátedra de estilo Jueves De 19 a 20 horas Un pase vivo Para descubrir El lado sofisticado De la vida cotidiana Si le vi Si le vi Con él Lo que empezó Que no sé Si le vi Hola chicos ¿Qué tal ¿Qué se cuenta? Cuando se apaga La luz Se iluminan Todos tus recuerdos ¿En qué momento Del día los hagan? Sí, sí El día de noche Pero tranquilos La puerta del tiempo Acompañados Solo Con la conducción De Alfredo Lepea Todavía esperando Sábados a las 23 Mercado en movimiento Con la misma moneda Cambia a mi mujer Cambia a mi amante también Un programa para las empresas El comercio Y los emprendedores Todos los jueves De 11 a 12 Luis Anuerto Amazos Te pregunta ¿Qué necesitas Del comercio Y la industria? Auspiciado por Guía De la industria Punto com Y sentíme el pulso A la ciudad Radio Palermo 94 94 94 95 Producciones Independientes A la industria A la industria De la industria Procedida Autotipismo Inteligente Con información Que inspiró El cambio La conducción Anacrón Méndez Cantab Con Graciela Mecarejo Muy bien, seguimos en Noticias Positivas Aquí en Radio Palermo EGM 94.7 Por la 100 Radio.com Y por nuestra web www.noticiaspositivas.org Y habíamos hablado al comienzo De la limpieza de los mares De los plásticos Etcétera, etcétera Pero acá tenemos la voz Y la palabra de nuestra especialista Lorena Pujó Bienvenida, Lorena ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Adelante con el tema nomás Quería mostrar este tema Para conversarlo con ustedes Digamos, porque es un problema Que está creciendo Sí A lo largo de los años Que es la presencia de los plásticos En los mares de todo el mundo La Antártida y el Ártico En los plásticos están por todos lados Y sobre todo teniendo en cuenta Que hace 30, 40, 50 años No eran un problema Porque el consumo Y la producción Y los usos del plástico Eran mucho más bajos Según el programa De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Cada año se arrojan A los mares 8 millones de toneladas De plásticos Y entre todo lo que es La basura marina Entre el 60 y el 90% Está compuesta Por distintos tipos De plásticos Esto tiene impactos Muy graves Sobre los mares Digo, en primer lugar La vida marina La misma ONU Está calculando Que para 2050 El 99% De las aves marinas Habrán ingerido Algún tipo de plásticos Y hoy hay 600 especies marinas Que están siendo afectadas Por estos plásticos No solo por ingerirlos Sino también por el estrangulamiento Por otro lado También hay que tener en cuenta Que los plásticos No se degradan O sea, tardan cientos de años En degradarse O sea, permanecen en el ambiente Y que además Pueden entrar a la cadena alimentaria En los últimos años Se sumó un nuevo problema Que se llama microplásticos Que son aquellos menores A 5 milímetros Y que en realidad Se los usa, por ejemplo Para dar color y textura A productos de tocador En general Se usan distintos plásticos Para hacerlo Por ejemplo, el PET También la ONU calcula Que hoy ya hay Al menos 51 trillones Microplásticos En los mares Entonces, digamos Y el último problema Asociado con el tema De los plásticos En realidad tiene que ver Con que son derivados Del petróleo Por lo que el consumo Y el descarte creciente También profundizan En el modelo Basado en la extracción De hidrocarburos Es decir Que es un círculo vicioso Completo Exactamente Digamos Estos son todos Digamos Todos los problemas Que genera Este, como digo Creciente consumo Y descarte Por este motivo Y ante esta situación La ONU lanzó Para este año Lo que se llama La campaña Mares limpios Que busca Primero Dar la alarma Generar conciencia Y impulsar Que todos Todos los actores Gobiernos Empresas Y los ciudadanos Tomen medidas Para reducir La cantidad De plásticos Y los embalajes Que se producen Que se consumen Y se desechan Digamos También Los plásticos Son como un ítem Paradigmático De lo que se conoce Como la economía lineal Que es justamente Esto producir Consumir Y desechar Entonces El desafío Para los gobiernos Y para las empresas Es avanzar justamente En lo que es La economía circular Que bajo el principio De la responsabilidad Extendida Del productor Es decir De los productores De las empresas Haya incentivos Adecuados Para reducir Esta cantidad De plásticos Que cuando tampoco Se reciclan Terminan En los mares En otros casos Hay que prohibirlos Directamente Y algunos gobiernos Están avanzando en eso Como en el tema De los microplásticos Y por otro lado También los ciudadanos Que por un lado Además de exigirle A gobiernos Empresas Que tomen Y avancen En este tipo De legislaciones O medidas Reduzcan Lo que se conoce Su propia huella De plástico Que es lo que Justamente Tiene que ver Con el consumo De cada uno De cuánto Plástico Consumimos Por ejemplo Reciclando Para necesitar Que termine En pasurales O en mares O por ejemplo Dejando de usar Lo que se llama Plásticos De un solo uso Como las bolsas Plásticas O los sorbetes Y las pajitas Bueno En la web De la campaña De la ONU De mares limpios Hay diferentes iniciativas Para que los individuos También se puedan sumar Y participar En darle una solución A este creciente problema Muchísimas gracias Lorena Muy completo el informe Y bueno Sí Ahora a mediodía Ya va a estar publicada Tu columna En nuestra web Y ahí van a encontrar El enlace El link Con estos videos Que pone la ONU A disposición De todo el mundo Para que podamos Aprender un poco Cómo manejarnos Muchísimas gracias Hasta pronto Hasta pronto Bueno Era Lorena Pujo Especialista Trajo el tema De mares limpios En noticias positivas En la columna De línea verde Y ahora sí Le damos Acá está en el piso Le damos la bienvenida A Patricia Melgarejo ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con su columna De diseño sustentable ¿Qué novedades? Bueno Que tiene que ver Con la provincia De Tucumán ¿Qué hay? ¿El Jardín de la República? Sí El Jardín de la República Un poco me estoy explicando Por qué eso El Jardín de la República ¿Por qué lo del jardín? Que dicen que esto En realidad El concepto de jardín Ya empezó En 1810 Cuando llegaban Los pobres congresistas Después de haber atravesado La Pampa Pastizales Desiertos Y llegaban A una provincia Tan verde Y tan cálida Como es Tucumán Bien Vamos a hablar entonces De un programa Y luego de un proyecto Ajá Bien El programa Es una alianza Que se ha producido Entre la cítrícula San Miguel Una de las más importantes De la Argentina Que por supuesto Produce limones Además de otros cítricos Que ahora están Aceptados al mercado Acaba de haber Una exportación Muy importante A Brasil A Brasil Estamos todos Fetejando Exactamente Bueno Se trata No solamente Produce Estor cítrico Sino que además Tiene toda la cadena De valor Porque esto sirve No solamente Para vender El limón Fresco Sino también Para la industria Alimenticia Para las fragancias Bueno Una serie de cosas Que es muy importante Y la otra parte De la alianza Es Proyungas Que es una ONG Que ya conocemos Que lleva una actividad Muy interesante Y que tiene el concepto De conservación Protegida Que a veces No es el mismo Que tienen otras ONG ambientalistas ¿Qué es exactamente Conservación protegida? La conservación protegida Tiene que ver Con la armonía Digamos Entre la preservación De la biodiversidad Y la producción Claro Un equilibrio Digamos Un equilibrio Fíjate que cuando se crearon Hace mucho tiempo Los parques nacionales Se consideraba Que la zona Que es el área Que se tomaba Como parque nacional Tenía que ser Solo Protegida Y si había actividad Porque obviamente Había gente Que vivía O que llevaba pastaro Generalmente No hablamos de empresas Tan importantes Pero Si de algún tipo De producción Artesanal Si querés Y los sacaban Se les prohibían Bueno Hoy no es así No es así Se trata de que Hay una armonía Entre estas dos Porque es algo Muy racional Y muy interesante Porque esta empresa San Miguel Asegura Que ellos tienen La cantidad De toneladas Que pueden tener De producción Citrícola Gracias a que Alrededor de las fincas De estas tres fincas Que tienen en Tucumán Están Estas áreas Están protegidas Es decir Que ellos Tienen de 14.000 hectáreas 8.500 Son áreas protegidas Y esto es muy interesante Porque es lo que hizo Proyungas Ya hace tres años Que están trabajando Ya que ya En este momento Todos los productos De San Miguel Tienen la certificación De producto Proyungas Con lo cual Vos compras Un producto Con esta certificación Y sabes De que estamos hablando Se ha cumplido Con todas las etapas Exactamente Las habilidades Exactamente Entonces Te decía Que en un primer momento Y continúan Periódicamente Se instalan cámaras De monitoreo Son Motion sensor Es así Como las llaman Que son una especie De cámaras trampa Que se acerca El animalito Y entonces Ahí se puede tener Una serie de datos De que animal Por ejemplo Se descubrió Después de no sé Como 40 años Que se pensaba Que este animal Ya no existía Se descubrió Que había abundante Cantidad de lobitos De río Es una especie De lobito de mar Pero pequeño ¿No? Este bueno Y entonces Bueno Y decir Este Las abejas Las bueno Mamíferos Como el Los elote El zorro Bueno Una serie De aves Además Muy importantes Porque las yungas Es una Formación Geográfica Que incluye Selva Y bosque Y se inicia En el sur De Perú Y llega Hasta el norte Argentino Y bueno La Argentina Es prácticamente El área Que tiene Mayor cantidad De biodiversidad Así que Imagínate Si Hasta que punto Hay que protegerla Exactamente Si será importante Protegerla Entonces Lo interesante De esto Es que Las empresas Comprendan Que es para Su propio futuro Para su propia Es Es una posibilidad Claro Es Continuación En el tiempo Exactamente Que esto ya Lo hemos visto Con Ledesma Por ejemplo Ledesma Ya lo ha puesto En práctica Hace muchos años Y le va muy bien Digamos Y bueno Lo que están proyectando Hacer en este momento San Miguel Son como unos Corredores Porque Estas hectáreas Que rodean Las fincas La idea es que Se interconecten Además O sea Que atraviesen El área productiva Bueno Vamos a Decirte entonces Lo otro Cuál es el proyecto Que es también En Tucumán Es el proyecto De duplicación De los parques Nacionales En este caso Sería un proyecto Del parque nacional La Conquija Que rodearía A uno que ya existe Que es el parque Nacional de los Alisos Y que protege Las altas cumbres O sea Que esto es muy importante Porque es el nacimiento De los ríos Bueno Todas las También es zona de Yungas Por supuesto Y bueno Para esto ya se Se logró Que los cinco Diputados nacionales Tucumanos Estén de acuerdo Hayan firmado Y bueno Esto involucra Además a otras áreas Como el ejército Argentino El plan Belgrano Universidades Bueno Todo el Ministerio De Ambiente De Tucumán Y este es un proyecto Que ya se está tratando Incluso de comprar Algunas áreas Que pertenecen A propietarios Privados Para lograr esto Que es sumamente importante Para integrarlas A este segundo Parque nacional Que sería como un anillo Exactamente Exactamente Como un anillo De protección Así que bueno Es auspicioso Por lo menos En este momento Este tema Ambiental En Tucumán Tenemos que seguirlo De cerca Entonces Bueno Muchísimas gracias Tu columna De diseño Comprende Otro tipo De diseño Es lo suficientemente Amplia La palabra Como para Ver distintas realidades Muchísimas gracias Radio Palermo 94 7 94 7 Independientes Somos los que comemos Dos 1500 Los Dices Positivas La mitad En base Lleno La mitad La mitad La mitad La mitad La mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta semana ha sido una semana muy intensa y interesante que hayan coincidido varios eventos o varios encuentros. Me gusta más la palabra porque se adapta mejor y cuyo tema central era el de la educación, en particular la innovación educativa. Habíamos dicho que, habíamos adelantado en el programa anterior que se iba a hacer 26 y 27, o sea, lunes y martes, el duodécimo foro latinoamericano de educación que lleva adelante la Fundación Santillana junto con la Organización Internacional OEI. Y nosotros fuimos, estuvimos el lunes en el comienzo. Un libro muy interesante porque, les resumo algunos de los temas que se trataron. Estuvo, por ejemplo, el director de la OEI en la Argentina, que es Andrés de Lich, y él comentó que la innovación educativa no solo tiene que estar en las escuelas, sino que también tiene que ir hacia los estamentos más arriba. O sea, que también hay que buscar nuevos formatos institucionales, o sea, no solamente la escuela como núcleo, sino también la distribución en las provincias, los ministerios de educación de cada provincia, el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Todo tiene que ir cambiando, y cambiando rápidamente porque estamos ante una situación en que la educación está en crisis en la Argentina, que es lo que nos interesa en este momento. Después estuvo también Maximiliano Gullmanelli, que es el secretario de gestión educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Y Maximiliano planteó algo que, cuando uno lo ve con números, comprende hasta qué punto es importante el tema y la solución del tema. Él aceptó que la educación, lamentablemente, no ocupa lugares importantes en la Argentina. Pero él pidió a la gente que estaba en el auditorio del Centro Cultural de Ciencias en Godoy Cruz que pensáramos que un niño que hoy ingresa en primer grado inferior o en primer grado va a terminar su primaria y su secundaria, es decir, todo su ciclo escolar, si logra terminarlo además, ¿no?, que sabemos que es uno de los problemas más serios en la deserción en la escuela secundaria, va a estar en el 2028 terminando ese ciclo escolar. Es decir, ¿cómo tenemos que pensar hoy, en 2017, esta innovación educativa, de manera que, a pesar de los cambios que sabemos que se suceden rápidamente, pueda haber una adaptación para que en el 2028 ese chico que termina su ciclo escolar lo termine en las condiciones mínimas necesarias para poder enfrentar la realidad que le toque vivir? Por esa razón es que se hace este foro latinoamericano de educación y se presentó el informe hecho por Axel Rivas. Axel Rivas es el coordinador de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento que todos conocemos como CPEC. Axel no solamente ha venido haciendo su trabajo en el CPEC, él fue el que presentó, el que monitoreó, por ejemplo, temas tan importantes como la Ley de Financiamiento Educativo, que demostró que, si bien se había cumplido con el objetivo de llegar al tanto por ciento del Producto Bruto Interno anual, sin embargo, lo que había fallado había sido la distribución de ese índice, de esa ganancia, de esa cantidad de dinero que el gobierno nacional, que el Estado, en realidad no el gobierno, el Estado argentino dedicaba a la educación, se había logrado el objetivo, pero lo que no se había logrado era una distribución correcta. O sea, fíjense que el tema es muy complejo, porque si bien logramos algo, no logramos el todo. Logramos una parte y no el todo. Ahora, en esta presentación del cambio de innovación educativa, las cuestiones cruciales, este documento básico que Axel Rivas preparó para este foro, Uno de los temas más importantes es el de, ¿para qué le sirve la escuela finalmente al chico que está cursando esa escuela? Ellos partían de una pregunta que me parece que todos nos hemos hecho alguna vez en el transcurso de nuestra vida escolar es, ¿para qué me sirve estar acá? Además de tener amigos, de encontrar amigos, de encontrar enemigos también, porque a veces uno no se lleva bien con todo el mundo en el aula que le tocó, pero vamos a ver, lo que se destaca es esta, crear la voluntad de aprender, y como lo tenemos a Axel Rivas, afortunadamente, ya en el aire se lo vamos a preguntar a él directamente. Buenos días, Axel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Me alegra mucho. Bueno, Axel, yo hice una pequeña introducción, pero me gustaría que vos desarrolles los puntos principales de este informe, cambio de innovación educativa, las cuestiones cruciales, ya que lo has hecho vos, además. Bueno, un placer, sí. Es un trabajo que, de alguna manera, recopila algunas de las discusiones actuales sobre la idea de innovación educativa, que es una idea que está cada vez más presente, a veces demasiado presente, porque se convierte como en una moda, y entonces el trabajo intenta aclarar un poco el concepto y darle un sentido más práctico, porque puede decir cualquier cosa, la innovación y el enfoque está muy centrado en la práctica desde el sistema educativo, la innovación vista desde adentro del sistema. También uno puede tener innovación desde afuera, obviamente, pero no creemos en la propuesta que hacemos en el libro, en que todo va a cambiar desde afuera, o que el sistema es solamente conservador y que nada cambia en las escuelas, que no pasa nada en el sistema educativo. Al contrario, creo que hay muchas experiencias, muy variosas, que se conocen poco, pero sobre todo lo que sí falta es una visión muy crítica desde adentro del sistema, de todo lo que, de alguna manera, hemos naturalizado como la única forma de enseñar en aulas graduadas, con un currículum muy, vamos a tener una enseñanza que es igual para todos al mismo tiempo, muy desapasionada, que no genera en los años ni el deseo de aprender ni el deseo de estar ahí cambiando su conocimiento. Entonces, desnaturalizar esa idea, que esa es la única forma de organización de la práctica de enseñanza, de la vida en las escuelas, y también especialmente focalizar en la escuela secundaria, que es el nivel más crítico del sistema educativo, donde creo que hay que quizás repensar las cosas más a fondo, y el mensaje está más dirigido hacia las escuelas secundarias, especialmente en el sector público, para no pensar que está todo definido, no pensar que de alguna manera hay que esperar solamente por las respuestas macropolíticas del Estado, a las cuales obviamente el libro le habla y define cuáles son las prioridades de política educativa, pero sí también pensar que desde las aulas y desde las escuelas hay mucho para hacer, y hay mucho que se está haciendo, y que se puede reconocer y aprender de eso. Ahora, en la introducción de tu informe, yo rescato esto porque vos lo expusiste y me pareció fundamental, que es necesario construir un mapa de buenas preguntas, que combinen el espíritu explorador, la aspiración de justicia y con el método científico, y de estas tres pautas, rescato lo de la aspiración de justicia, que me parece fundamental, ¿no es cierto? Sí, porque todavía hay una confusión muchas veces, primero en las escuelas secundarias hay creencias de distinto tipo, y hay muchos que todavía, creo yo, hay que discutir las creencias en muchos aspectos, muchos que todavía creen que hay alumnos que no deben estar en la escuela, o que no les está la cabeza, o que por sus familias no pueden aprender, o no pueden aprender en la misma situación que los demás, entonces creo que hay mucho para trabajar en la idea de que la escuela es el espacio que conquista derechos, es un espacio que trabaja con la diversidad de los alumnos, que se nutre de esa diversidad, con todas las dificultades que tiene, está claro, pero que hay que conquistar la idea de que la escuela es para todos, y al mismo tiempo lo más importante es el cómo, porque en muchos sí está esta concepción de la educación como un derecho, de la inclusión educativa está presente en las creencias, pero lo que más ha faltado, creo, y lo que más falta y lo más difícil es traducirlo en prácticas, porque creo que también todos estos últimos años han sido una gran conquista en la visión de la educación como un derecho, pero eso necesita la materialización en la organización de las escuelas, en las prácticas pedagógicas, cómo se hace pedagogía para la inclusión social, cómo se hace que los alumnos, los jóvenes de sectores populares lleguen a la escuela secundaria por primera vez en su historia familiar y sean sujetos de derecho de aprendizaje, que entiendan que la escuela secundaria no es un lugar donde se va a cumplir una serie de normas para después repetir un examen que entiendan que la escuela secundaria forma proyectos de vida, y para eso es necesario transformar la escuela secundaria, no lo va a hacer la vieja escuela secundaria, que era enciclopédica, basada en exámenes, en la memorización, entonces hay un trabajo profundo de defensa de la justicia que se traduce en nuevas pedagogías. Y esa visión que dio el foro, porque hubo ejemplos, como vos muy bien decís, concretos de distintos lugares, porque hubo de España, de Colombia, de Perú, quiero decir, me da la impresión de que hay una comunidad de aspiraciones, en la comunidad por lo menos educativa hispanoamericana. Yo creo que están pasando muchas cosas, todavía no están en el centro del sistema educativo, pero empiezan a ser cada vez más variadas, y además, en algunos casos de gran escala, y hemos recopilado en los últimos años, en el laboratorio de innovación de CIPEC, varias experiencias en toda América Latina que nos muestran que hay mucho movimiento, estamos empezando a ver lo que llamamos ecosistemas de innovación, grupos de escuelas o redes de escuelas con políticas públicas, con mayor intervención del Estado o no, pero que empiezan a conformar una red que aprende de sí misma, que se multiplica, que gana escala. Algunas de esas experiencias estuvieron presentes en el foro, otras no, y son muy valiosas, y me parece que tenemos también que desnaturalizar la idea de que la innovación educativa o el mundo ideal está en Finlandia. Estamos viendo muchas cosas acá en América Latina. Por supuesto, y en la escuela pública, sobre todo, ¿no es cierto? Estamos viendo la escuela pública y contextos de pobreza donde se puede trabajar sin pensar que hay que mudarse a Finlandia. No hay que mudarse a Finlandia, hay que empezar a buscar las respuestas dentro del propio núcleo, y también me parece, Axel, que encuentros como este del foro de educación latinoamericano hacen que la educación ocupe el lugar que importa en la sociedad, ¿no? Sí, y me parece que también es importante esa visión transnacional. Podemos aprender mucho de nuestros hermanos de otros países, y ellos también de nosotros. Hay que también, a veces para desnaturalizar, necesitamos espejos que nos muestren otras cosas. Y que nos muestren cosas que funcionaron y que funcionan, ¿cierto? Un mensaje esperanzador. Sí, y también experiencias prácticas, porque la teoría viene muy bien, pero siempre el saber quiénes lo hicieron en primera persona ilumina mucho más a los educadores que nosotros los especialistas que hablamos mucho más desde afuera, ¿no? Bueno, Axel, muchísimas gracias por tu participación en Noticias Positivas, y seguiremos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias a vos. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Axel Rivas, que es el coordinador de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y ya estamos terminando este jueves de Noticias Positivas. Muchísimas gracias a nuestro operador y profesor Javier Morillas, a nuestro productor en piso, Tomás Horton, a Patricia Melgarejo, con Diseño Sustentable, a Lorena Pujo, en esta ocasión, con Línea Verde, y a Gonzalo Cháez, que está allá en Más del Plata, pero que siempre trabaja con nosotros, Andrea Méndez Brandam está de viaje y va a traer probablemente dos o tres entrevistas muy interesantes para este programa. Me despido de ustedes, Graciela Melgarejo, les digo hasta el jueves que viene. Chao. Energías limpias, responsabilidad empresarial, colegios justos, innovadores, negocios sustentables, seguridad empresarial, turismo responsable, premios alternativos, para tratar de crear armas. Hay mucho por hacer. Escucha Noticias Positivas, un programa hecho por periodistas, se difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas, suerte al campo, conduce Andrea Méndez Brandam y Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org Noticias Positivas fue presentado por Ahorrar la energía es responsabilidad de todos. Por eso, desde Gas Natural Fenosa, te acercamos a las recomendaciones para hacer más eficiente el uso del gas natural y así reducir tu consumo. Procura califaccionar solo los ambientes donde haya gente y a temperatura razonable. Utiliza el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. A la hora de cocinar, tapa la sosa para concentrar el calor y reducir la llama cuando te llega al punto de arbor. Más consejos en gasnaturalfenosa.com.ar o siguiéndonos en Facebook y Twitter. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Auspicia Grupo Peltersen Desde 1920, construyendo el país. Cuándo hay un contacto, un mundo de posibilidades para que tuve un crédito, y compartir, y vivir, y aprender, y conocer, y sufrir, y conocer, la calidad de la vida, con el cliente, con el cliente, con el cliente, con los servicios, los servicios, más motivos, con todo el mundo, lo que sería, con el cliente, pero también buenos, amigos, más hijos. Radio Pallel, 24, 6, 6, 7, 8, 8, 10, Nos subimos a un tren cuyo destino es una incógnita. Con él vas a llegar a lugares desconocidos y menos de todos nosotros. Vas a viajar con pasajeros muy interesantes.